Gracias Estamos en el teleférico que va al occidental Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Show me Other way, other way ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!